Quiero a Miguel Trauco, Renato Tapia, se anima por el pase largo, va a atacar el espacio ahora Joe Grimaldo, tiene que salir Martínez, Emiliano Martínez, va a atacar el espacio Grimaldo, ya lo vio Yoshi, la preta es para él, larga, estaba recuperándose Otamendi para sacar el bala uno fue de Grimaldo, Carrillo hubo falta, del peruano es lo que dice, otra vez Varenzuel el salto que metió Otamendi se quedó arriba, lo estaba pasando el pase de Yotun para Grimaldo Toda la actitud que tiene Carrillo quiso hacer un lujo en el área, tendría que haber controlado y rematado más rápido André, y pasa para adelante, vamos otra vez Advíncula, Lucho, Lucho, sigue Advíncula, Joe Grimaldo, a ver si el cari pasa, sigue Grimaldo, se mete a la cocina, Grimaldo, Grimaldo, el centro, Grimaldo, el centro, Grimaldo, el centro, oh, la respuesta atrás de Emiliano Martínez, un poquito más de atrevimiento, eso se pedía, que Sanelato ya dio todo lo que podía dar, vamos, Joe Grimaldo está fresco, sigue Grimaldo, Grimaldo por el freno, aquí está Grimaldo, tiene que apoyarse ahora, Advíncula, Otamendi, va Argentina, tagliafico, corta Lucho, pero está afuera, será lateral, te apuesto, no vio Peña, no se anima, ahora sí, la pelota es para Grimaldo, el toque en primera es con Peña, a correr Grimaldo, qué parte habitado, con el estata que la Fico es para la marca, ya va Lucho, en el área espera, Carrillo, sigue Grimaldo, está cayendo Grimaldo, hubo falta, será tiro libre, que favorece a la selección peruana, la pelotita parada, a ver si sacamos algo de esta pelotita parada, y me parece que no fue, esta sí la cobró, sí, algo de próxima vida, pero si encaras pueden pasar estas cosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.